En el año 2015, en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela, se ocurrió un hecho, un crimen. Para muchos es un crimen, para otros es un suicidio, de un joven que fue encontrado en el frente de un edificio. Se dijo que se lanzó del edificio y que había asesinado a su compañero, a su amigo. Esto pasó en la noticia de Venezuela como un crimen más. Pero, a medida que pasaban las horas y los días, el crimen fue sonando, y sonando a nivel internacional, porque se trataba de un artista, de un artista que en ese momento se puede decir que no era profeta en su propia tierra, porque no tenía el reconocimiento que en otras latitudes estaba teniendo. y hablo de Can Cervero. Can Cervero, que era uno de los líderes del movimiento del hip hop en Venezuela en ese entonces, tenía algo, tenía algo especial, porque estamos hablando de que fue el primer gran rapero en Venezuela, que estaba levantando ese movimiento, pero que ya en otros países, como la República Dominicana, como en Puerto Rico, parte de la diáspora latina en Estados Unidos, el hombre era súper famoso ya, pero en Venezuela, vuelvo y repito, el movimiento del rap estaba creciendo, porque no era un movimiento masivo. De hecho, había otros géneros musicales como el reggae, reggae jamaiquino, que también, aun siendo un movimiento underground, tenía mucha más relevancia que el movimiento hip hop en Venezuela. ¿Por qué? Porque en los años 90, donde irrumpió el hip hop en Latinoamérica, en Venezuela los jóvenes, los jóvenes de los sectores populares estaban escuchando merengue, salsa, eso era lo que escuchaban los jóvenes de los sectores populares en Venezuela. Y en la clase media y clase media alta, los jóvenes escuchaban rock. Es después de la llegada de Chávez al poder, donde este movimiento del hip hop empieza a tomar fuerza, y empieza a tomar fuerza de una manera crítica al gobierno. Y Can Cerbero, en sus letras y en sus exposiciones al público, era muy crítico al gobierno. Entonces, su muerte, se manejaron muchas teorías, muchas teorías. Y una de esas teorías, Edwin Cruz va a exponer una de esas teorías. Y estamos hablando de Can Cerbero hoy, porque el caso se reabrió. Un caso que fue cerrado de una forma muy rápida, y se dieron explicaciones muy cuestionadas del caso, y que a casi ya 10 años los reabren. Y vamos a hablar, y vamos a decir, por qué nosotros pensamos que reabrieron el caso. Tarek Saab, se llama el fiscal general de Venezuela, y fue quien reabrió el caso. Maracayo tiene una teoría muy interesante, o una hipótesis muy interesante, que no les gozó aquí en la introducción, me gustaría escucharla. Pero dentro de las versiones que se han manejado, está una que viene dada por una entrevista que le hicieron a una gran amiga de Can Cerbero. Y esto va a sonar un poco despectivo, pero fue lo que ella dijo. Can Cerbero, a Can Cerbero, porque una de las versiones que tuvo mucho calado, fue que a ese amigo, que él le quitó la vida a Can Cerbero, supuestamente, ¿no?, de acuerdo a la investigación, y luego... ¿A Carlos? Sí, y luego se quitó la vida, ¿no? Supuestamente estaba teniendo reacciones sexuales con la pareja de Carlos. Pero dice esa joven, amiga de Can Cerbero, que ella no era, a nivel físico, no era, digamos, el size de Can Cerbero. Can Cerbero, por su fama, digamos, o su fama incipiente en Venezuela, y bueno, y como sabemos internacionalmente, donde era todavía mucho más conocido, digamos que le llovían las mujeres. Y él no solía tener relaciones, encuentros casuales, lo que sea, con chicas más agraciadas que la pareja del finado. Entonces, ella puso en duda que se trate de una relación. Y a partir de ahí se fueron tejiendo varias versiones, entre ellas, una que también pudimos investigar, y es que ese supuesto compañero de Can Cerbero, que él supuestamente le quitó la vida, trabajaba con un manejador, con el manejador de Can Cerbero. Y ese manejador le debía mucho dinero al mismo. Y tenían ya diferencias, ¿no? Can Cerbero ya venía manifestando, digamos que conflictos con ese manejador. Le pagó, supuestamente, este manejador a Carlos, el compañero asesinado, supuestamente, 10 mil dólares. Esos 10 mil dólares, parece que el hombre no entendió la, digamos, la encomienda del manejador para el que trabajaba y le pagó a Can Cerbero esos 10 mil dólares. Le dice el tipo, ¿cómo tú le das esos 10 mil dólares? Son dos lo que le toca a él. Can Cerbero, como digo, supuestamente, le debían mucho dinero y puede ser, supuestamente, que más de los 10 mil dólares. Entonces, digamos que él dijo, bueno, esto es un avance. El tema es que se originó la discusión por ese problema. Que todo lo que hemos escuchado, aparentemente, no es lo que, no es la versión real. Y el tema se complica cuando vecinos del domicilio, del edificio, pues confirmaron que había una discusión y escucharon una discusión por dinero. No era una discusión por algo pasional. Lo que ocurrió a continuación es que le quitan la vida a Can Cerbero y bajaron su cuerpo por las escaleras. Eso es lo que se ha hablado. El manejador tiene mala fama, tiene tiene historial muy oscuro, muy reñido con la ley. Entonces, hay algo que tú dijiste hace un tiempo que podría de algún modo favorecer esta versión que aunque no sea cierta, no se puede, digamos, no se puede soslayar que extrañamente y eso siempre llamó la atención, el cuerpo de él fue encontrado con los pantalones abajo. Sí. Hay muchas situaciones muy extrañas en ese caso porque también yo recuerdo haber leído en algún momento una teoría, digamos, de que también fue un asesinato como bien lo dijo Maracayo Can Cerbero se caracterizaba por estar criticando al gobierno, era muy duro, tajante, etcétera, que hubo una organización por parte de un ala del gobierno que provocó que se llegara a ese desenlace con Car Cerbero, que el gobierno organizó, utilizó a Carlos, a la esposa y al representante, al manager armó todo un entramado para poder llegar finalmente a asesinar a Car Cerbero y que pareciera precisamente lo que tú acabas de explicar, que de ahí se derivaran también otras situaciones porque ese caso de que fue un asesinato pasional se lo inventa en la misma prensa, se lo inventa en las mismas circunstancias porque cuando Can Cerbero muere y lo encuentran en el piso, yo no he leído, no sé si ustedes lo han leído, pero se supone que si una persona se cae de un noveno piso por una ventanita porque además según las fotografías que yo pude ver en el apartamento donde estaban que, o sea, se supone que estaban en una fiesta festejando el cumpleaños de una niña donde no estaba la niña, habían tres adultos, Can Cerbero, la esposa y la esposa de Carlos, Carlos la esposa y Can Cerbero. Exactamente. Era una fiesta de una niña que no estaba, los vecinos no escucharon un ambiente de fiesta porque ese era el pretexto de la reunión de estos tres personajes, en ese apartamento había más ventanas que pudieron haber sido más amplias para poder digamos aventarte porque se supone que la hipótesis es de que él terminó de asesinar a Carlos y él se aventó para tú estar en ese y tuvo una suerte de ataque psicótico y ese tipo de cosas. Pero para tú estar en una situación de esa excitación de tú haber matado a alguien tú estás con una adrenalina como para estar buscando la ventana que menos trabajo te cueste para que tu cuerpo pueda salir expulsado de una porque si te vas a aventar tú no vas a estar como con esta energía con esta adrenalina que tienes tú no vas a estar tratando como de que tu cuerpo salga por un espacio tan pequeño. Entonces, ese elemento que pudiera parecer simple creo que cambia toda la versión de todo lo que han dicho porque si supongamos que es la versión pasional de que tuvo encuentros con la esposa y entonces a lo mejor fue la esposa realmente quien mató al propio Carlos y después mató a Cancerbero y lo aventó ¿con qué fuerza esa señora? Yo no sé si es tan pequeña o fuerte o no sé pero tendrías que tener una fuerza más de mujer como para tú pelear con dos hombres al mismo tiempo porque Carlos no se iba a dejar matar obviamente y se supone que fue a puñaladas no fue con un tiro que puede ser más fácil entre forcejeo y forcejeo un hombre tumba a una mujer por más débil que sea el hombre es más fuerte físicamente y después arremete contra Cancerbero cárgalo y aviéntalo por la ventana de la cocina porque además era por una cocina que era un poco elevada no era la ventana a ras del piso como para que tú salieras volando como Superman entonces ahí me parece que hay una situación que yo creo más yo creo más la versión de que él pudiera haber sido un entramado del gobierno para causar todo eso y que hubo gente aparte de la que se supone que estaba en esa fiesta tú sabes que yo yo no sé lo del gobierno tengo dudas porque Maracayo reveló algo muy importante al principio y es que él no era un tipo tan influyente en Venezuela a nivel popular no tenía ese nivel de importancia y vamos al factor más importante sus líricas sus letras si él era crítico con el gobierno pero sus letras eran muy encriptadas por momentos él no solamente y lo principal de Canservero no era su activo de su crítica a ver política era algo holístico él tenía mucho de temas de temas muy de temas muy psicológicos hablaba mucho de muerte hablaba mucho de muchos temas que son como digo que eran más encriptados no era no era quizás ese rapero político con una causa con una intención como por momentos tú puedes ver a René a Residente no lo veo no lo veo tanto así yo no lo veo a él como un peligro para el gobierno de hecho el que se reabra esta investigación para mí significa que alguien en el gobierno por lo menos alguien en el gobierno tiene la intención de que bueno vamos vamos a ver qué realmente pasó y y este muñeco que se armó mal hay que ver cómo lo lo arreglamos tú entiendes por eso es que yo no sé si él era para mí para el gobierno a nivel político pero ahí tú acabas de decir la clave lo que acabas de decir alguien del gobierno está muy interesado o sea no es por no es por amor a la familia de Cancervero no 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 es por amor a los fanáticos del pico es por una imagen internacional es por una imagen internacional pero finalmente está involucrado una persona del gobierno fue el que dio la instrucción para que se reabra el caso eso tiene eso te marca una pauta y para mí desde las altas instancias pero yo lo que creo es que si el gobierno metió su mano como de hecho yo creo lo puedo creer es por algo que tú dijiste José Maracayo me gustaría que tú lo expreses si mira Cancervero era crítico del gobierno no no desarrollaba eso en su en su música aunque si hay canciones que obviamente critica el sistema pero a nivel personal era muy crítico con el gobierno escribía tweets muy ácidos contra el gobierno pero yo repito el movimiento en Venezuela no era lo suficientemente grande como para asustar al gobierno de hecho el gobierno era un ignorante de la existencia de ese movimiento y el gobierno aunque incorporaba mucha juventud la juventud chavista pero repito eran juventud de los sectores más populares y esos sectores más populares esa juventud consumía otro tipo de música y lo que pasó con el caso de Cancervero a diario pasaba supongo yo que sigue pasando en Venezuela y es que estos casos se arreglan con dinero el victimario el victimario que muchas veces tiene más dinero que la víctima pues arregla su caso dándole unos cuartos a la fiscalía a los políticos corruptos para que armen un muñeco como dijo Edwin evidentemente eso fue un muñeco de la forma más chapucera que se pudo hacer las autoridades no tuvieron miedo en armar ese muñeco porque la víctima para las autoridades era un desconocido prácticamente no para la región que era un fenómeno ya Cancervero sabían quién era Cancervero no, no, no pero no al nivel como para que las autoridades digan coño me voy a meter en un maldito lío porque este tipo es una estrella exactamente entonces mira en el apartamento habían tres personas eso es lo que sí podemos saber habían tres personas Carlos Morán que de hecho Carlos Morán era mucho más famoso que Cancervero en Venezuela porque venía de una de las agrupaciones más icónicas de Venezuela de Riguey Sion estaba Carlos Morán su esposa y Cancervero cuando encuentran a Cancervero muerto la primera versión que se da es que bueno Cancervero estaba compartiendo con nosotros aquí sufrió un ataque de esquizofrenia y emprendió contra Carlos lo mató y luego se tiró por la ventana tú muy bien aquí dijiste que la ventana tenía las personas puestas fíjate el nivel de chapucería que se da las ventanas estaban puestas donde el tipo se lanzó o sea a todas luces hay algo raro pero las autoridades cerraron el caso inmediatamente sin ningún temor eso demuestra la poca influencia que tenía Cancervero en las autoridades y en la opinión pública venezolana y tú y tú nada más te das cuenta cuando ves las primeras noticias de los noticieros la actitud de los presentadores de noticias murió un artista un uno le dicen el nombre alias cancer no minimizando es que es una noticia más sí pero me refiero que no le dieron la trascendencia que tenía que tener precisamente y a lo mejor por la misma orden de las autoridades hacia los hacia los medios otro elemento muy interesante la esposa de Carlos pocos días después del hecho se va de Venezuela es lo que te digo se va a vivir creo que a Chile o Argentina por ahí a los dos o tres días la testigo sale del país la dejan salir del país claro te das cuenta que eso es todo arreglado eso dio unos cuartos para esa vaina la familia sale a desmentir la versión de que Cancervero tenía problemas de esquizofrenia ni nada de eso los fans empiezan a presionar en las redes sociales hacer una campaña luego sale una versión que es la que comentó Edwin la versión del crimen pasional sale una cuenta de Facebook creada donde supuestamente la esposa de Carlos desde el exilio dice yo tenía relaciones sexuales con Cancervero era mi amante aprovechamos esa noche estábamos en mi apartamento donde mi esposo tenía que estar tocando en un sitio y de repente sin previo avicio mi esposo llegó y nos encontró teniendo relaciones empezaron a pelear ellos dos según la página según esa página pero que se hacía pasar por la esposa de Carlos exactamente ellos empezaron a pelear Cancervero oye la versión Carlos lanza Cancervero por la ventana y luego Carlos viene a agredirme a mí y yo tengo que matarlo oye esa versión caló mucho yo la recuerdo si caló bastante caló mucho pero muchos imaginaron eso tres hombres tres adultos en un apartamento con el pantalón a la mitad Cancervero cuando te vas a asesinar se supone que tú atacas a alguien vestido no con la ropa si pero fíjate esa versión primero hay que descartar que esa versión haya sido infundida por la esposa de Carlos porque en nada le convenía a ella porque en nada la beneficia está diciendo yo fui que maté a mi esposo claro primero pero en cierto modo beneficia la memoria de Cancervero porque porque dice bueno no Cancervero no mató a nadie a él lo mataron a él lo mataron entonces esta versión muy bien pudo haber sido hecha por un fan por una o un fan eso se desmintió eso se desmintió entonces que yo digo a medida que va pasando el tiempo que la opinión pública en Venezuela la prensa y los políticos se van dando cuenta de la importancia que tenía Cancervero en la región y ahora con la Rolling Stone nombrando a Cancervero como el mejor rapero perdón latino de todos los tiempos no iberoamericano iberoamericano incluye España las autoridades y el movimiento de rap que crece todos los días en Venezuela los políticos venezolanos dicen hey esto esto hay que enmendarlo no está afectando la imagen de Venezuela porque es que el caso fue una chapucería claro claro entonces vamos a reabrir el caso además están en campaña electoral claro Venezuela vive un momento político de una de un acercamiento forzoso por parte de Estados Unidos pues no lo quiere pero lo necesita con Venezuela por el tema del petróleo porque está costando más el asunto recordemos lo que pasa con Rusia hay un tema político importante y tener un ruido mediático ahora más con Cancerbero siendo destacado por una publicación tan importante pues no lo quieren pero yo si digo que esa investigación como me parece que sí que fue una chapucería que fue algo fabricado que fue algo para cerrar el asunto rápido pero señores pasó aquí en República Dominicana con David Ortiz muchísima gente no se cree eso que pasa esa versión que dio el Procurador General de la República en ese entonces Jean-Alain Rodríguez o sea mucha gente no se la cree no se cree de la confusión con el o sea recordemos al tipo con el que confundieron a David Ortiz no hay nada que ver David Ortiz no lo confunde nadie David Ortiz es el diablo usted sabe quién es pero aquí fueron más osados porque era David Ortiz era David Ortiz lo que te quedo diciendo o sea fue más osado pero se podría pensar en algún que quizás sea para cuidar al mismo David Ortiz de alguna manera fíjense los gobiernos de Latinoamérica son especialistas en eso ustedes recuerdan cuando mataron a Luis Noraldo Colosio sí 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 claro que se inventaba el Procurador se trajo a un evidente a la pata un evidente que le dijo dónde estaba el arma el cuerpo coño o sea y la gente creyéndose esas versiones que de alguna manera son caricaturescas pero que finalmente tapan o sea tapan lo que lo que realmente lo que realmente sucedió ahí me parece que la única persona que debe de hablar y que la que sabe realmente qué pasó ahí fue la esposa de Carlos es la única persona van a tener que pedir la extradición a Chile es la única sí pero es la única que sabe es la única que puede tener esa autoridad para decir realmente pasó esto para mí no solamente la única que sabe para mí es una de las culpables bueno porque el quien hizo el informe forense el científico forense es un relacionado amigo de ella imagínate tú porque recuerden que como tú dijiste cancerbero con el pantalón abajo la señores la caída de un noveno o décimo piso te destroza el cráneo el hueso o algo te destroza las coyunturas todo y él estaba tendido boca arriba boca arriba cuando la mayoría de los que caen de esa altura caen boca abajo claro pero eh y creo que se supone que si cancerbero lo acuchilló debe de tener sangre en las manos el arma el arma el cuchillo nunca apareció o sea ni en el nivel de o sea muy probablemente las escenas de la escena del crimen contaminadísima muy probablemente se violaron todos los procesos adrede es una pena nosotros somos la quinta pata Edwin Cruz el charro bachatero José Maracayo suscríbete comenta y comparte chau